Centro Médico Naturista Bioenergético Nueva Vida Ofrece tratamiento para toda clase de enfermedades Medicina generada, medicina ortomolecular, terapia neural, sueros biológicos, homeopatía Y todo en terapias y medicinas biológicas Más de 10 años de experiencia y conocimiento nos respalda Visítenos en la calle Quinta, número 1040 Informes en los teléfonos 829-2336 y 315-483-8180 ¡Vamos a ver conmigo! ¡Mamacita! ¡Antandera Grandes Paz! ¡Mamacita! 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 Y aquí tengo el tiempo que vive, así que dame este ritmo Y aleja en mi que dame el ritmo, que vaya aquí, vaya allá Hay maris y morita, hay maris y morita Y el maris y morita, hay maris y morita Y el de arriba a la luna ya en vez de tú No, 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 no No, no, no ¡No, no! Y con la mano pa' arriba, y ene Y con la mano pa' arriba, y ene Vamos perfecto Santander, Santander Pa' que lo ve lo puse como es Santander, Santander, aquí se formó el bebé ¡Ey! 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 Amigo Amigo Oh Tranquilo Este es No puedo creer que no se me promete Que no volvería a querer todos los días a volver Y no me carecen con la prima de una vez No puedo creer que no se me promete No puedo creer que no se me promete No puedo creer que no se me promete Felicitaciones muchachos porque ustedes son lo mejor de lo mejor a nivel del sur occidente polomiano André Felipe Gil está con nosotros, André Felipe Gil se desempeñó en los primeros años como Secretario de Educación y Cultura, le tocó ese gran trabajo con la cultura quirinchabueña y también ha disfrutado de las mieles de la gente, de los violines caucanos y de Fernando Balanta le saca a nosotros también Ronald Balanta en representación de Prohibido El Paso nos acompaña Fernando Balanta de Baterimba, el doctor Jardín Ambuila Rodríguez presidente de la Fundación Folclórica Kiri Zamane nos acompaña don Walter Lazo, director del Grupo Aire de Dominguillo Luis Edel Carabalí, director del Grupo Palmenas el señor Alberto Bustos González, nuevo Secretario de Educación y Cultura le ha correspondido hoy estrenarse con un bonito evento y con mucho público Cristóbal González, coordinador del área de cultura y el señor alcalde Juan José Fernández Mera, artífice de este gran homenaje que le rendimos a nuestros artistas en el día de hoy señoras y señores, hay bailarín de fuga también bueno, en esta noche especial, un saludo especial para todos los quilichabueños que nos acompañan pero más especial aún para los diferentes grupos, para las expresiones de la cultura quilichabueña y también un saludo especial a la Fundación Ser Quilichao, a la Fundación Quilisamanes que se han convertido en los mejores socios de lo que hemos llamado esta gran aventura de la cultura nortecaucana, de la cultura quilichabueña, del sentimiento afrodescendiente que de una u otra manera llevamos todo y hace parte hoy de la sangre de los quilichabueños independientemente del color de nuestra piel el Petronio Álvarez se ha constituido, creo yo, en los últimos años en el mejor referente, en el más grande referente de la cultura del suroccidente colombiano y uno de los proyectos culturales más mentados en el país y en ellos hemos tenido la representación de Santander de Quilichao este año con un grupo joven con un grupo que está saliendo, que se está haciendo conocer Prohibido el Paso y desde hace algún tiempo nos vienen representando baluartes histrónicos permanentes gente que todo el tiempo ha hecho cultura en Santander de Quilichao hay desde Dominguillo, representado por Don Walter Lazo los palmerenos por Luis Edel Carabalí y en especial Carlos Fernando Balanta nuestro polo, el de todos los días, el de siempre el que nos encontramos en la calle dos veces ganador, el festival Petronio Álvarez de la misma manera que Carlos Fernando lleva dos trofeos dos reconocimientos, el grupo Palmeras así lo lleva y Luis Edel Luis Edel fue reconocido como el mejor violinista del programa en lo personal para Luis Edel como individuo, como músico, como maestro y hay desde Dominguillo que quedó subcampeón pues si tenemos campeón, tenemos un campeón también miren, decirles que a estos muchachos les queda solamente una participación en el Petronio Álvarez la próxima vez que se lo ganen como la Yul Rimets la copa no saldrá nunca más de sus manos y será la última presentación que podrán hacer en el resto de sus vidas participando activamente porque fuera de ellos ya no hay más la administración municipal músicos, maestros en acopio de nuestra gente esta noche en reconocimiento a lo que ustedes son a lo que ustedes hacen y sobre todo al sentimiento de quilichabueños que lleva y que llevamos todos por dentro este es el al menos el mismo homenaje que podíamos hacerles hacerles la administración quiere entregar como fe, como testimonio de lo que ellos han hecho unos presentes pero como a todos los artistas lo que más les gusta fuera de la plata que se les reconozca es con un aplauso amigos y muchachos todos el aplauso para ellos de la fundación folclórica Cris Amanes le hacen entrega al grupo aire de dominillo en cabeza del señor Walter Lazo la cultura dice presencia en el taller de quilichabue hoy estamos premiando a nuestros artistas la fundación folclórica Cris Amanes no es ajena a estos eventos y por eso orgullosamente hacemos entrega de esta placa que le confiere la alcaldía municipal al haber alcanzado el primer puesto en el decimocuarto festival de música del pacífico Petronio Álvarez en la modalidad de violines caucanos premio que consigue por segunda vez en los últimos años dando a conocer los aires musicales propios de nuestra región como la fuga el torbellino y el bambuco negro entre otros un intérprete de violín caucano reconociéndose de este modo el virtuosismo dedicación y entrega tanto en la capacidad interpretativa que demuestra como en su condición de líder del grupo musical Palmeras que es deber de las autoridades reconocer los logros y acciones de las personas y organizaciones que enaltecen en sus acciones el buen nombre de Santander de Quilichao la placa dice lo siguiente la alcaldía municipal del grupo musical Palmeras al obtener el primer realizado en la ciudad de Cali en agosto el primer eventos más connotados en Colombia y en varios países de América y Europa recibiendo siempre una excepcional ovación del público asistente obteniendo el primer puesto en categoría libre en el decimocuarto festival de música del pacífico Petronio Álvarez que es de entusiasmo y alegría utilizando los elementos propios de nuestro folclor colombiano y de nuestro folclor pacífico lo primero es saltar al señor Carlos Fernando Balanta Mesú por todos los logros artísticos y culturales hasta ahora obtenidos en especial en el no hay pelea no aquí no hay pelea no aquí no hay pelea no aquí no hay pelea no bueno ahorita viene ese discrito sabroso